¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ahora los hombros. Todos despertamos los hombros. La cabeza. Manos en la cintura. Todos manos en la cintura. A la derecha. A la izquierda. Manos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y abajo. ¿Listo? Muy buenos días, los amores. Voy a llamar lista. Y vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Bueno, hijos míos. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer cuando yo los llame. Bueno. Julián David. Buenos días, mi cielo. Juanes. Juan Esteban. Juan Esteban. Buenos días. Arón Ruiz. Buenos días, mi amor. Cariton Sánchez. Buenos días, princesa. Tomás Fuentes Tommy Buenos días, mi amor Dylan Nicolás Buenos días, mi amor Matías Andrés Buenos días Martín Buenos días Emanuel Emanuel Buenos días, mi amor Melanie Melanie Melanie, buenos días Melanie ¿Listos los amores? Entonces, para el día de hoy tenemos clase de ética, ¿cierto? Vamos a hacer dos cositas el día de hoy Primero les voy a mostrar la primera parte de nuestro trabajo ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Les voy a mostrar Como ya empezamos el tercer periodo, ¿cierto? Entonces, debemos marcar el tercer periodo Aquí hay unos pequeños ejemplos Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar una hoja Para hacer este tercer periodo más tardecito Y ahorita lo primero que vamos a hacer es nuestra actividad ¿Listo los amores? ¿Sí me entendieron? Vamos a marcar el tercer periodo, pero lo hacemos más tardecito Entonces, por ejemplo, este es mi cuaderno ¿Sí ven? Este es mi cuaderno Entonces, voy a dejar esta hojita Para más tarde marcarla Por el tercer periodo Y la actividad del día de hoy Pasamos la hoja Y la empezamos a hacer Aquí ¿Listos, amores? Bueno Entonces, voy a empezarles a mostrar La actividad del día de hoy Bueno El día de hoy vamos a hablar de dos valores Muy importantes ¿Cuáles son estos dos valores? La serenidad Y la prudencia Acuérdense bien, amores La serenidad Y la prudencia ¿Qué significa la serenidad? La serenidad significa la calma Y la tranquilidad Con la que actuamos En todas las situaciones Cuando actuamos bien Con apacibilidad para algo O sea, cuando actuamos tranquilos Cuando jugamos tranquilos También la serenidad Es aceptar las cosas Que no puedo cambiar ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que frente a cualquier cosa Que se nos presente Debemos estar serenos Y tranquilos Ahora, la prudencia La prudencia es una virtud ¿En qué consiste? Consiste en actuar O hablar con cuidado De forma justa Y adecuada Con precaución Para evitar posibles daños Dificultades Males E inconvenientes Y respetar la vida Y los sentimientos Y libertades de los demás Antes de hablar Siempre debemos parar Pensar Y ahí sí podemos Hablar ¿Listo? ¿Sí ven? Ese es el semáforo De la prudencia Que lo vamos a dibujar Un poquito más adelante ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero Vamos a tomar Nuestro cuadernito de ética Y vamos a escribir La fecha Y el título Nada más Solamente Fecha Y título Fecha ¿Cuál es la fecha Del día de hoy Mis amores? Hoy es viernes 10 de julio Del año 2020 Escribimos Solo la fecha Y el título Nada más Tenemos que escribir Por ahora, amores ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo, amores? Recuerden que solamente debíamos escribir La fecha Y el título Nada más Escribimos 10 del 07 del 2020 Y como título Escribimos Serenidad Serenidad Una vez acabemos Vamos a dejar esa hoja Y vamos A poner atención A lo que les voy a mostrar Miren ¿Listo? ¿Todos ya alcanzamos Vamos a escribir Todos ya escribimos El título Y la fecha Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si recuerdan que Teníamos que tener Una hojita blanca Puede ser una así O una hojita de color Entonces Vamos a hacer un dibujo Alucido a la serenidad ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a hacer Una mariposa Les voy a enseñar ¿Cómo? Todos préstenme Muchísima atención Miren Aquí está mi hoja de color ¿Si la ven? Si la ves Martín ¿Listo? Horizontal Vertical La vamos a tener De manera Horizontal Todos ¿Listo? Ahora la vamos a Doblar Por la mitad Miren ¿Si ven? Todos doblamos Nuestra hojita Por la mitad ¿Listo Nico? La hojita La doblamos Por la mitad Después La tenemos así De manera vertical ¿Si ven? Y la volvemos A doblar Así Nos va a quedar Como un Rectángulo Mirenlo ¿Si ven? Aquí nos quedó El Rectángulo ¿Qué es lo que Vamos a hacer Ahora? Pongan Muchísisísima Atención Ustedes lo hacen Con un lápiz Yo lo voy a hacer Con marcador Para que ustedes Puedan ver bien La hojita La toman así Miren acá Esta esquinita La tienen hacia abajo Y vamos a dibujar Acá Ya les voy a mostrar Cómo va a quedar El dibujo Miren Así ¿Si ven? Ahí queda El dibujo Así Vamos a hacer Así Esta es una De las alitas Miren Cuando la tengamos Así ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar Acá el borde Ya les voy a mostrar Cómo nos queda Miren Queda así Y cuando ustedes Lo abren Nos queda Así Si vieron amores Así Nos queda Nuestra Mariposa Así Esta mariposa ¿Dónde va? Va aquí Donde hablamos De la Serenidad Esta mariposa La vamos a pegar Ahí En nuestro cuadernito Si ustedes Lo hicieron En una hoja blanca ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decorar Nuestra Mariposa Para que nos quede Muy bonita Miren ¿Listo amores? Después de que hayamos Pegado nuestra mariposita Vamos a pasar La hoja Y vamos A escribir Como título Prudencia ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar El semáforo De la Prudencia Vamos a dibujar Un semáforo Y le vamos a escribir Las tres palabritas Al lado ¿Qué es el semáforo De la Prudencia? Prudencia 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 Si recuerdan que este semáforo ya lo habíamos visto, lo habíamos visto en la presentación, que es el semáforo de la prudencia. Gracias. ¿Listo los amores? Mientras que ustedes escriben, yo voy acá mirando a ver cómo van. Juanes, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Aaron, cómo vas, cielo? ¿Mati, cómo vas? ¿Bien? Ah, bueno. Carito, ¿cómo vas? Vamos a esperar cinco minutos para que todos terminemos. Mi Juli, ¿cómo vas? Bien, listo, mi amor. Mico, ¿cómo vas? ¿Ya vas a acabar? Tomi, ¿cómo vas, mi amor? Bien, listo, mi cielo. Martín, ¿cómo vas? ¿Bien? Bueno. Melanie, ¿cómo vas, princesa? Bien. Emanuel, ¿cómo vas, mi amor? Está súper concentrado, Emanuel, haciendo el trabajo. Listo, los amores, vamos a esperar cinco minuticos más. Tres minuticos más para que terminen todo. Bien. 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 Recuerden el trabajo que hicimos hoy, ¿cuál fue? Escuchamos la presentación sobre estos dos valores, la serenidad y la prudencia. Escribimos el título, escribimos la fecha, dibujamos, hicimos una mariposita en papel que representa la serenidad. Y dibujamos el semáforo de la prudencia. En que consiste en parar, pensar y hablar. ¿Qué son los tres pasos? Martín, por favor, te alistas y nos vas a enseñar cómo tenemos. Tenemos que respirar para podernos calmar y tener serenidad. Ya ahorita te doy la palabra y te activo el micrófono para que le enseñemos a los amigos cómo debemos respirar. ¿Listos los amores? Entonces, recordemos que hoy vimos dos valores. ¿Cuáles fueron esos dos valores? La serenidad y la prudencia. Entonces, les voy a activar los micrófonos porque Martín nos va a enseñar un ejercicio para respirar. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos? Antes de que Martín empiece, necesitamos que todos estemos en silencio. ¿Listo? Todos en silencio. ¿Listo? Martín, hazlo tú con las manitos también. Suelta el lápiz y ahorita termina la actividad. No te preocupes. A ver, entonces, todos mirando a Martín. Todos mirando a Martín. Exhala. Yo también estaba aprendiendo con Martín. A ver, muéstranos. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. ¿Listo? ¿Para qué estamos haciendo estos ejercicios? Para tener serenidad, para estar tranquilos. ¿Listo? Lo aprendimos. La última vez. Martín, muéstranos la última vez cómo hacemos ejercicios para estar serenos. Tranquilos. Y exhala. ¿Listo los amores? Sí, ¿están listos? Bueno, mis amores. Entonces, los quiero mucho, 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 muchísimo. Nos vemos a las doce y media. Un abracito. Hermosa esa mariposa, Julián. Se quedó preciosa. Mira, pero... Alguien más alcanzó a terminar que me quiera mostrar, Martín. Espérame, Martín. Déjame ver. Mira, no la he terminado. No te preocupes, mira. Una preguntita. Sí. ¿Para que tú me puedes volver a indicar cómo hacer? Claro, miren. Les voy a volver a indicar. Recuerden. Tenemos la hojita de color, ¿cierto? ¿Qué fue lo que...? Muy bien, Juan Esteban. Muy bien. ¿Qué fue lo que yo hice? La doblé. En cuatro partes. Y quedó así. ¿Qué? Después de que yo la doblé en cuatro partes, la voy a poner acá. Ya, profe, terminé. Vendí que está hablando ella. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Acá dije. Duro. Acá. Profe, terminé. Ya, mi amor. Ya te reviso. ¿Sí ven? Dibujé así. Quedó así. Y luego, ¿qué hice? La recorté aquí por el contorno. Cuando ya la hayas recortado, queda así. ¿Sí ven? Y la abrimos. Y ya quedó nuestra mariposa. Yo la decoré también, miren. ¿Listos los amores? Emanuel, muéstrame mi cielo ahora sí. No. No. Uy, muy bien. La vas a decorar así, súper linda. ¿Listos los amores? Entonces, recuerden que los quiero mucho. Te quedó muy hermoso, Carol. Dime, amor. Señor, cuéntame. ¿Me muestras la mariposa que hiciste? A ver, mírala. Yo no le hice los cositos. Como tú quieras. La puedes colorear de muchos, muchos, muchos colores. Bueno, los amores, recuerden que los quiero mucho. Los extraño mucho. Un besito. Despídense de los amigos. Digan, chao, amigos. ¿Cómo se llenaron? Chao, profesor. Chao, amigos. Los quiero mucho, mis amores. Nos vemos a las dos y media. Chao. Ficiosos con las mamás y con los papitos. Ficiosos. Chao, amores. Chao, mi Matiu. Chao.